Música Me vinieron a decir, hay un hombre que te busca y dice que te ama mucho y no le quiere servir Música Y preguntaba quién es, me contestaron Jesús, es Jesús el Nazareno, quien murió en la cruz por ti Música Y a Cristo me convertí, y su palabra entendí, pues Él me ha dado la dicha que yo nunca conocí Música Música Me vinieron a decir, hay un hombre que te busca y dice que te ama mucho y no le quiere servir Música Y preguntaba quién es, me contestaron Jesús, es Jesús el Nazareno, quien murió en la cruz por ti Música Y a Cristo me convertí, y su palabra entendí, pues Él me ha dado la dicha que yo nunca conocí Música Música No sabemos la venida del Señor Música Nadie sabe cuándo Él vendrá Música 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 Nadie sabe cuándo Él vendrá Música Música Vendrá de día Música 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 Tendrá de noche Música 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 Lo sabemos No sabemos la venida del Señor Nadie sabe cuando Él vendrá Ni aún los ángeles del cielo lo saben Nadie sabe cuando Él vendrá Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Vendrá de tarde Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Lo sabemos Vendrá de mañana Que triste anduve por el mundo Sin tener a mí Jesús Y ahora que lo he encontrado Que feliz me siento yo Con la paz y gloria eterna Que su amor me concedió Cuando anduve en tribulaciones Su santamado me tendió Con su gran misericordia Mi pobre alma rescató Y hoy yo quiero su palabra Predicar al pecador Al mundo quiero testificar Lo que hizo el salvador Porque siendo yo un perdido Con su sangre me limpió Perdonando mis pecados En su gloria me sentó Aleluya 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 Aleluya, aleluya mi Señor Te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme apartado del mar Ahora mi alma se llena de goce Porque en tu palabra Habla de amor y de paz En cambio en el mundo solo hay maldad En cambio en el mundo solo hay maldad Te doy gracias Señor Jesucristo Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Te doy gracias Señor Jehová Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Música Hoy te pido Señor que perdone Música A los seres que no te conocen Música Porque ellos andan en tinieblas Pero tú eres luz Alumbra en sus pensamientos Porque tú eres luz de la salvación Porque tú eres luz de la salvación Música Te doy gracias Señor Jesús Música Te doy gracias Señor Jehová Música Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Música Te doy gracias Señor Jehová Música Te doy gracias Señor Jehová Música Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Música 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 En el mundo la iglesia es peregrina Música Anelante espera su hogar Música Música A gozar de las bellas mansiones Música Música Junto al río cristalino más allá Música Música Los veremos, los veremos en la gloria Música Música Los veremos en la tierra más allá Música 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 Junto al río cristalino más allá En el mundo no hay cosa permanente Porque todo tendrá que terminarse Los cristianos iremos adelante En el cielo nos espera nuestro hogar Los veremos, los veremos en la gloria Los veremos en la tierra más allá Los veremos, los veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Os veremos, los veremos en la gloria Los veremos, los veremos en la gloria ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es tu amor! Yo andaba perdido, el vino me halló, con sus tiernas manos, él me acarició. Tomóme en sus brazos, ahí me arruyó, tomóme en sus brazos, ahí me arruyó, de dulces caricias. Las del Salvador, caricias que llenan, mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo él está. Estar para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, por la eternidad. ¡Qué dulce es mi Cristo! ¡Cuán grande es tu amor! Que dice tu vida, por mi pecador. Dejaste tu gloria, por venir aquí. Buscando perdido, me encontraste a mí. Buscando perdido, me encontraste a mí. Buscando perdido, me encontraste a mí. ¡Qué dulces caricias, las del Salvador! Buscando perdido, caricias que llenan, mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo él está. Estar para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, y por la eternidad. ¡Vamos por favor! Él es el camino, Él es la verdad Y en ningún otro hay salvación Solo en Jesús, Hijo de Dios Mucha gente hoy en día vive engañada en la idolatría Adoran otros dioses de madera y de bronce fabricados Van cargando un estatua porque no puede cargarse Ella así sola Muerta ella si todos están porque no han venido a la luz de la verdad Van cargando un estatua porque no puede cargarse Ella así sola Muerta ella si todos están porque no han venido a la luz de la verdad Él es el camino Él es la verdad Y en ningún otro hay salvación Solo en Jesús, Hijo de Dios Música Andaba yo en tinieblas perdido en la maldad Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir Sirviendo a dioses muertos hechos con mano de hombre Y nunca, nunca pude Y nunca, nunca pude hallar la solución Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír en su palabra Al oír en su palabra Entro en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír en su palabra Entro en mi corazón Ahora soy feliz Al oír en su palabra Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Un día con letras de oro Mi nombre escribió Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír en su palabra Entro en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír en su palabra Al oír en su palabra Entro en mi corazón Ahora soy feliz Al oír en su palabra Querido amigo Vendo hoy a Cristo Ven hoy a Cristo Porque el tiempo se terminará El mismo Dios con sus lindas manos está llamando al pecador El mismo Dios con sus lindas manos está llamando al pecador Si meditas querido amigo El que te llama es el Señor Si estás cansado y trabajado Vení a mí, los haré descansar Si estás cansado y trabajado Vení a mí, los haré descansar Música Si tú no quieres sufrir más tarde Música Música Les servirás como fiel testigo Cuando no se da tu corazón Música Les servirás como fiel testigo Cuando no se da tu corazón Música 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 La dulce presencia de Dios está en este lugar Música Y su santo espíritu sobre nosotros que ha de ramar Música La dulce presencia de Dios está en este lugar Música Música Y su santo espíritu sobre nosotros que ha de ramar Música Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Música 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 Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Música Música Con el corazón Música 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 Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Música 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 Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Música 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 Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Música 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 con el corazón, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón. Música Con plumas de oro mi nombre es descrito, mi nombre es descrito, mi nombre es descrito, mi nombre es descrito en el libro de Dios. Música Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús el Salvador. Música Con plumas de oro mi nombre es descrito, mi nombre es descrito, mi nombre es descrito en el libro de Dios. Música Con plumas de oro mi nombre es descrito, mi nombre es descrito en el libro de Dios. Música 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 A ti vengo hoy Señor, implorando y pidiendo de tu misericordia, Y con tu misericordia, y que tu misericordia. Música Música Reconozco que he fallado, y que necesito a tu perdón mi Cristo amado. ¿Qué podría ofrecerte si todo lo que tengo te lo debo a ti? ¿Qué podría ofrecerte si todo lo que tengo te lo debo a ti? ¿Qué podría ofrecerte si todo lo que tengo te lo debo a ti? ¿Qué podría ofrecerte si todo lo que tengo te lo debo a ti? ¿Qué podría ofrecerte si todo lo que tengo te lo debo a ti? ¿Qué podría ofrecerte si todo lo debo a ti? ¿Qué podría ofrecerte si todo lo que tengo te lo debo a ti? Si mi vida también tú la compraste, entregando tu vida en la cruz por mí? Hermanos y amigos, es una bendición presentar al Cuarteto Relámpago de Cristo Con su primera producción titulado Fuente de Agua Viva Esperando que cada alabanza sea de una bendición para sus vidas Vengo a cantarle a él Un canto de gratitud Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva La dulce presencia de Dios está en este lugar Como Jerusalén tiene monte alrededor Y Dios solo un millón Pudo cambiar mi ser Vendrá de día Vendrá de noche Y tú es mi Cristo Cuán grande es tu amor Te doy gracias Señor Jesús Y con ustedes, el Cuarteto Relámpago de Cristo El Cuarteto Relámpago de Cristo Caminando voy Rumbo a la mansión eterna Con muchas dificultades Pero sé que he de llegar Con muchas dificultades Pero sé que he de llegar ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? He decidido llevar la cruz de Cristo Ha prometido guiarme hasta el final Por eso yo no he de dudar ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? Muchas dificultades Muchas dificultades he tenido en el mundo ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? Pero sé que el enemigo Desde que acepté a Cristo ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? Ha querido alejarle de su lado ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? Confiesa ahora de mi vida ciega Confiesa ahora de mi vida ciega Mi fe sin luz y amor Ni una esperanza mi corazón hallaba Ni medicina para mi cruel dolor Hoy soy feliz Hoy soy feliz Sí, muy feliz Al ser testigo por la gracia soy feliz He pasado de muerta eterna vida A una vida sin fin de gozo y paz Perdido andaba yo sin rumbo fijo Perdido andaba yo sin rumbo fijo Eterno amado hijo Santo Cordero Quien nos trajo la luz Quien nos trajo la luz Solo en la luz Solo en la fuente que salta para vida Solo en la fuente que salta para vida Y correrán Y correrán de su alma sin fin Y correrán de su alma sin fin Hoy soy feliz Sí, muy feliz Sí, muy feliz Sí, muy feliz Sí, muy feliz A una vida sin fin de gozo y paz Y correrán de su alma sin fin Hermanos, ya has dejado el camino de Dios Has dado la espalda al mensaje de Cristo Pero hoy te quiero decir Que Cristo aún te espera Darle hoy tu corazón Vuelve a tu primer amor Él te quiere perdonar Y darte otra oportunidad Vuelve a tu primer amor, mi hermano Él te espera con sus brazos abiertos Darle hoy tu corazón Acuérdate, hermano Las bendiciones del Señor Cuando Él te usaba a ti Fuiste sin tormento de Él Darle hoy tu corazón Vuelve a tu primer amor Vuelve a tu primer amor Él te quiere perdonar Y darte otra oportunidad Y darte otra oportunidad Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Que no se mueve Sino que permanece para siempre Como Jerusalén Como Jerusalén Tiene monte Alrededor Así Jehová Está alrededor De su pueblo Desde ahora Y para siempre Desde ahora Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Los que confían en Jehová Que no se mueve Que no se mueve Que no se mueve Sino que permanece para siempre Como Jerusalén Como Jerusalén Tiene monte Alrededor Alrededor Así Jehová Está alrededor De su pueblo Desde ahora Y para siempre Desde ahora Desde ahora desde ahora Y para siempre Desde ahora Como cordero fue llevado al matadero De aquí el judeció no abrió su boca En el calvario fue traspasado su costado En el calvario los redimió del pecado De la cárcel y del juicio fue quitado Y su relación quien la podrá contar De la cárcel y del juicio fue quitado Y su generación quien la podrá contar Música Fue quitado de la tierra de los vivientes Música Por la maldad de la humanidad Él fue herido Música Se dispuso por los impíos Música Música Más en la tumba Él no quedó Resucitó Música De la cárcel y del juicio fue quitado Música Y su generación quien la podrá contar Música De la cárcel y del juicio fue quitado Música Y su generación quien la podrá contar Música 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 No sabemos la venida del Señor Música Música Nadie sabe cuándo Él vendrá Música Música Ni aun los ángeles del cielo lo saben Música Nadie sabe cuándo Él vendrá Música Vendrá de día Música Vendrá de día Vendrá de noche Música Vendrá de mañana Música Música Vendrá de tarde Música Vendrá de día Música Vendrá de día Vendrá de noche Música Vendrá de mañana Vendrá de mañana Música Vendrá de mañana Música Lo sabemos Música Música No sabemos la venida del Señor Nadie sabe cuándo Él vendrá Ni aun los ángeles del cielo lo saben Nadie sabe cuándo Él vendrá Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Vendrá de tarde Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Vendrá de mañana Lo sabemos Vendrá de mañana Vendrá de mañana Un hogar, hermoso en el Cielo, Jesucristo lo fue a preparar, Si nosotros queremos entrar, Con su sangre los puede limpiar, Las mansiones ya están preparadas, Para todo el que acepte a Jesús, El camino que alumbra su luz, Y la puerta se abrió por su cruz, Y la puerta se abrió por su cruz, Y la puerta siempre está abierta, Cosa sucia, allí no entrará, Un rebaño solo habitará, El que escrito en el libro está, Las mansiones ya están preparadas, Para todo el que acepte a Jesús, El camino que alumbra su luz, Y la puerta se abrió por su cruz, Solo nos. Solo nos. Subiendo al monte Jesús Y le seguía mucha gente Trae consigo a los muros Y los enfermos y ciegos Sanados por el maestro Ellos los osos cantaron esto Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva hermano Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva hermano Fuente de agua viva Fuente de agua viva Subiendo al monte Jesús Y le seguía mucha gente Trae consigo a los muros Fuente de agua viva Y los enfermos y ciegos Sanados por el maestro Ellos los osos cantaron esto Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva hermano Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Son muchas las aflicciones El cristiano aquí en la tierra Que cuando se siente triste Mejor se pone a orar Son muchas las aflicciones El cristiano aquí en la tierra Que cuando se siente triste Mejor se pone a orar Hermano porque estás triste A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza mejor está Hermano porque estás triste A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza mejor está Música La Nueva Jerusalén Es una grande ciudad Ya tiene sus calles de oro Su hermoso mar de cristal La Nueva Jerusalén Es una grande ciudad Ya tiene sus calles de oro Su hermoso mar de cristal Hermano porque estás triste A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza mejor está Música Hermano porque estás triste A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza mejor está Música Es hermosa la heredad Que Cristo fue a preparar En San Juan 14.2 Él mismo lo declaró Música Es hermosa la heredad Que Cristo fue a preparar En San Juan 14.2 Él mismo lo declaró Hermano porque estás triste A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza mejor está Música Hermano porque estás triste A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza mejor está Música Vengo a cantar Riqueza mejor está Música Un canto de gratitud Un canto de gratitud Música Porque él ya me salvó Música Con su sangre en la cruz Música Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Música Gracias te doy Señor Música Gracias te doy Señor Música Música Por la paz que tú me has dado Música Música Aunque débil soy Música Música Tu poder me da valor Música Música Satisfecho yo estaré Música 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 Porque tú me das poder Música Música Gracias te doy Señor Música 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 Gracias te doy Señor Música 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 Por la paz que tú me has dado Música Música Gracias te doy Señor Música 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 Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Música Música Sirviendo a dioses muertos Hechos con mano de hombre Y nunca nunca pude Hallar la solución Música 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 Pudo cambiar mi ser Música Música Al oír en su palabra Entro en mi corazón Ahora soy feliz Música 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 Al oír en su palabra Entro en mi corazón Ahora soy feliz Música 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 Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Un día con letras de oro Música 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 escrito está y con un nombre nuevo un día me llamará, mi Dios solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, al oír en su palabra dentro de mi corazón, ahora soy feliz, mi Dios solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, al oír en su palabra dentro de mi corazón, ahora soy feliz Música Son como el monte de Sion Música Como Jerusalén tiene monte alrededor Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Música Música Los que confía en Jehová Son como el monte de Sion Música Sino que permanece para siempre Música 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 Así Jehová está alrededor de su pueblo Música 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 Audiojungle. 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vendrá de día. Vendrá de noche. Vendrá de mañana. Lo sabemos. He encontrado que feliz me siento yo, con la paz y la gloria eterna que su amor me concedió. Cuando anduve en tribulaciones, su chatamano me temió. Con su gran misericordia mi pobre alma rescató. Yo, yo quiero su palabra predicar al pecador. Música Al mundo quiero testificarle lo que hizo el salvador. Porque siendo hoy un perdido. Con su sangre me limpió, con su sangre me limpió. Aleluya, 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 mi señor. Música Te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme apartado del mar Ahora mi alma se llena de gozo Porque en tu palabra Habla de amor y de paz En cambio en el mundo solo hay maldad En cambio en el mundo solo hay maldad Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Música Hoy te pido Señor que perdone Música A los seres que no te conocen Porque ellos andan en tiniebla Pero tú eres luz Alumbra en sus pensamientos Porque tú eres luz de la salvación Porque tú eres luz de la salvación Música Te doy gracias Señor Jesús Música Música Te doy gracias Señor Jehová Música Música Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Música Te doy gracias Señor Jesús Música Te doy gracias Señor Jehová Música Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Música Música En el mundo la iglesia es peregrina Música Música Anelante espera su hogar Música Música A gozar de las bellas mansiones Música Música Junto al río cristalino Junto al río cristalino más allá Música Música Los veremos, los veremos en la gloria Música 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 Los veremos, los veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá En el mundo no hay cosa permanente Porque todo tendrá que terminarse Los cristianos iremos adelante En el cielo nos espera nuestro hogar Los veremos, los veremos en la gloria Los veremos en la tierra más allá Los veremos, los veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá En la gloria ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es tu amor! Yo andaba perdido El vino me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Tomóme en sus brazos Ahí me arrulló Tomóme en sus brazos Ahí me arrulló De dulces caricias Las del salvador Caricias que llenan Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura La verdad Su voz me asegura Con mi hogar Con mi hogar El estar Estar para siempre Por la eternidad Por la eternidad Estar para siempre Ven por la eternidad Que dulce es mi Cristo Cuán grande es tu amor Que dice tu vida Por mi pecador Dejaste tu gloria Por venir aquí Buscando perdido Me encontrarás de a mí Buscando perdido Me encontrarás de a mí Que dulce es caricia Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo Él está Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre Ven por la eternidad Música Ahora es tiempo De venir al Señor De dejar toda carga Y nuestra ansiedad En mi Salvador El perdón de pecados El perdón de pecados No se encuentra en nadie Solamente en Jesús Él es el camino Él es el camino Él es la verdad El perdón de pecados Y en ningún otro Dios es lo que dice Hay salvación Hay salvación Solo en Jesús Hijo de Dios Música Mucha gente hoy en día Vive engañada En la idolatría adoran otros dioses de madera y de bronce fabricados están Van cargando una estatua porque no puede cargarse ella si es sola Muerta ella si todos están porque no han venido a la luz de la verdad Van cargando una estatua porque no puede cargarse ella si es sola Muerta ella si todos están porque no han venido a la luz de la verdad Él es el camino Él es la verdad Y en ningún otro hay salvación Solo en Jesús, Hijo de Dios Música Andaba yo en tinieblas perdido en la maldad Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir Música Sirviendo a dioses muertos hechos con mano de hombre Y nunca, nunca pude hallar la solución Música Mi Dios, solo mi Dios Música Pudo cambiar mi ser Al oír en su palabra Entro en mi corazón Ahora soy feliz Música Música Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Música Pudo cambiar mi ser Música Al oír en su palabra Entro en mi corazón Ahora soy feliz Música 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 Un día con letras de oro Mi nombre escribió Música Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Música Música Pudo cambiar mi ser Música Al oír en su palabra Entro en mi corazón Ahora soy feliz Música Música Mi Dios, solo mi Dios Música 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 Pudo cambiar mi ser Música Al oír en su palabra Entro en mi corazón Ahora soy feliz Música 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 Querido amigo Vengo hoy a Cristo Música Porque el tiempo Porque el tiempo Se terminará Música Música El mismo Dios Con sus lindas manos Está llamando Al pecador Música Música El mismo Dios Con sus lindas manos Música Está llamando Al pecador Música Música Si meditas Querido amigo Música Música El que te llaman El que te llama El que te llama Es el Señor Música 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 Si estás cansado Y trabajado Vení a mí Los haré descansar Música Si estás cansado Si estás cansado Y trabajado Vení a mí Los haré descansar Música 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 Si tú no quieres Sufrir Sufrir más tarde Música Música Esta es la hora De salvación Música Música Les servirás Les servirás Como fiel Testigo Cuando No se da Tu corazón Música Les servirás Como fiel Testigo Cuando No se da Tu corazón Música 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 La dulce presencia De Dios Está en este lugar Música Y su santo Espíritu Sobre nosotros Que ha de Amar Música La dulce presencia De Dios Está en este lugar Música Música Y su santo Espíritu Sobre nosotros Que ha de Amar Música Solamente Alábales Solamente Alábales Solamente Alábales Con el corazón Solamente Alábales Solamente Alábales Solamente Alábales Con el corazón Alábales 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 Mi nombre está escrito en el libro de Dios Con plomas de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Una mansión, hay un palacio donde mora Jesús el Salvador Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús el Salvador Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor de los señores, Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor de los señores, el doctor, doctor de los doctores A él le sirvo yo Y Señor, Señor de los señores, Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor de los señores, el doctor, doctor de los doctores A él le sirvo yo ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Cantando este coro a nuestro Padre Celestial ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Cantando este coro a nuestro Padre Celestial Jesucristo es el Rey de Reyes Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor, Señor de los señores Y Señor, Señor de los señores, Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor, Señor de los señores Y Señor, Señor de los señores, Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor de los señores, el doctor, doctor de los doctores A él le sirvo yo ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Cantando este coro a nuestro Padre Celestial ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Cantando este coro a nuestro Padre Celestial A ti vengo hoy, Señor A ti vengo hoy, Señor Implorando y pidiendo de tu misericordia Reconozco que he fallado Y que necesito tu perdón, mi Cristo amado Y que necesito tu perdón, mi Cristo amado ¿Qué podría ofrecerte? Si todo lo que tengo te lo debo a ti Si mi vida también tú la compraste Entregando tu perdón, mi Cristo amado Y que necesito tu perdón, mi Cristo amado Y que necesito tu perdón, mi Cristo amado Hoy, Señor, Señor Hoy, Señor, yo te suplico Que me de tu poder para vencer Ayúdame, Señor Para poder llegar hasta el final Solo con tu ayuda nosotros podremos vencer Y llegar hasta tu gloria Que solo hay triste vagabal Por el mundo destructivo Por el mundo destructivo Por el mundo destructivo Pero el mundo destructivo Por el mundo destructivo Si todo lo que tengo te lo debo a ti Si mi vida también tú la compraste Entregando tu vida en la cruz por mí Hermanos y amigos, es una bendición presentar al Cuarteto Relámpago de Cristo Con su primera producción titulado Fuente de Agua Viva Esperando que cada alabanza sea de una bendición para sus vidas Vengo a cantarle a él Un canto de gratitud Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Hoy soy feliz Sí, muy feliz La dulce presencia de Dios está en este lugar Como Jerusalén tiene monte alrededor Y Dios solo un millón Pudo cambiar mi ser Vendrá de día Vendrá de día Vendrá de noche Tú es mi Cristo Cuán grande es tu amor Te doy gracias Señor Jesús Y con ustedes El Cuarteto Relámpago de Cristo Relámpago de Cristo El Cuarteto El Cuarteto Cerro Fláamería Caminando voy Hoy, rumbo a la mansión eterna, con muchas dificultades, pero sé que he de llegar. Con muchas dificultades, pero sé que he de llegar. ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? He decidido llevar la cruz de Cristo. Ha prometido guiarme hasta el final, por eso yo no he de dudar. Música Muchas dificultades he tenido en el mundo. Pero sé que el enemigo, desde que acepté a Cristo, ha querido alejarle de su lado. Música ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? Música Música Confiesa ahora de mi vida ciega, donde vivía sin fe, sin luz y amor. Música Ninguna esperanza mi corazón hallaba. Música Dime medicina para mi cuento, hoy soy feliz. Música Música Sí, muy feliz. Música Al ser testigo por la gracia soy feliz. Música He pasado de muerte a eterna vida, a una vida sin fin de gozo y paz. Música Perdido andaba yo sin rumbo fijo, hasta que un día reconocí la cruz, Música Música Donde murió el eterno amado Hijo, Música Santo Cordero quien nos trajo la luz. Música Solo en la fuente que salta para vida, Música Música Podrá saciar su sed al pecado, Música Y luego ríos cristalinos de agua viva, Música Música Y correrán de su alma sin fin, Música Hoy soy feliz, Música Sí, muy feliz, Música Música Al ser testigo por la gracia estoy feliz, Música He pasado de muerte a eterna vida, Música A una vida sin fin de gozo y paz. Música 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 Has dado la espalda al mensaje de Cristo, Música Música Pero hoy te quiero decir, Música 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 Vuelve a tu primer amor, Música 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 Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece para siempre Como Jerusalén tiene monte alrededor Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Música Como cordero fue llevado al matadero Música Era aquí Él pudeció No abrió su boca En el calvario fue traspasado Música En el calvario De la cárcel y del juicio Fue quitado Música Música Y su relación Quien la podrá contar Música De la cárcel y del juicio Fue quitado Música Y su generación Música Y su generación Música Podrá contar Música 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 Por la maldad Por la maldad De la humanidad Él fue herido Música Música Se dispuso Se dispuso Por los impíos Su sepultura Música Música Más en la tumba Él no quedó Resucitó Música 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 De la cárcel Y el juicio Fue quitado Música Música Y su generación Quien la podrá contar Música Música De la cárcel Música Y del juicio Fue quitado Música Y su generación Quien la podrá contar Música 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 No sabemos La venida del Señor Música Nadie sabe Cuando Él vendrá Música Música Ni aun los ángeles del cielo Lo saben Música Música Nadie sabe Cuando Él vendrá Música Música Vendrá de día Música 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 Vendrá de noche Música Música Vendrá de mañana Música Música Vendrá de tarde Música Música Vendrá de día Música Vendrá de mañana Música 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 Lo sabemos Música Música No sabemos la venida del Señor Nadie sabe cuándo Él vendrá Ni aún los ángeles del cielo lo saben Nadie sabe cuándo Él vendrá Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Vendrá de tarde Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Vendrá de mañana Lo sabemos Vendrá de mañana 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 Un hogar, hermoso en el cielo. Jesucristo lo fue a preparar. Si nosotros queremos entrar, con su sangre los puede limpiar. Las mansiones ya están preparadas para todo el que acepte a Jesús. El camino que alumbra su luz. Y la puerta se abrió por su cruz. Música Y la puerta siempre está abierta. Música Cosa sucia, allí no entrará. Un rebaño solo habitará. Música El que escrito en el libro está. Música Las mansiones ya están preparadas. Música Para todo el que acepte a Jesús. Música Música El camino que alumbra su luz. Música Y la puerta se abrió por su cruz. Música 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 Subiendo al monte Jesús. Música Y le seguía mucha gente. Música Trae consigo a los mudos. Música Música Y los enfermos. Y los enfermos y ciegos. Música Sanados por el maestro. Ellos los osos cantaron esto. Música Música Fuente de agua viva. Música Fuente de agua viva. Música Fuente de agua viva, hermano. Fuente de agua viva. Música Música Fuente de agua viva. Música Fuente de agua viva. Música Fuente de agua viva, hermano. Fuente de agua viva. Música Subiendo al monte Jesús Y le seguía mucha gente Trae consigo a los mundos Y los enfermos y ciegos Sanados por el maestro Ellos gozosos cantaron esto Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva hermano Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva hermano Fuente de agua viva 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 Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra Que cuando se siente triste mejor se pone a orar Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra Que cuando se siente triste mejor se pone a orar Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está La Nueva Jerusalén es una grande ciudad Ya tiene sus calles de oro, su hermoso mar de cristal La Nueva Jerusalén es una grande ciudad Ya tiene sus calles de oro, su hermoso mar de cristal Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está Es hermosa la heredad Es hermosa la heredad que Cristo fue a preparar En San Juan, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu podreza Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está Recuerda que allá en el cielo riquezas mejor está Vengo a cantarle a él Vengo a cantarle a él Un canto de gratitud Por que allá en el cielo riquezas mejor está Porque allá en el cielo riqueza mejor está Señor, gracias te doy, Señor, por la paz que tú me has dado. Señor, gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor. Por la paz que tú me has dado, gracias te doy, Señor. Música Me das poder, gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor. Por la paz que tú me has dado, gracias te doy, Señor. Música Andaba yo en tinieblas perdido en la maldad. Busqué muchas maneras, cambiar a mi vivir. Música Sirviendo a dioses muertos, hechos con mano de hombre, y nunca, nunca pude hallar la solución. Música Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Música Al oír en su palabra, entro en mi corazón, ahora soy feliz. Música 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 Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro, un día con letras de oro, mi nombre escribió. Música Música Allá en su libro santo, mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo, un día me llamará. Música Música Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Música Al oír en su palabra, entro en mi corazón, ahora soy feliz. Música 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 Son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene monte alrededor, así Jehová está alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre. 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 Desde ahora. Desde ahora y para siempre. Desde ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!